Bueno, 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 las buenas tardes y el buen provecho a toda la República Dominicana. La verdad que no tengo ni la menor idea de si nos estamos escuchando en el aire, Rafael. Excelente. Bueno, pues señores, buenas tardes, buen provecho y bueno, aquí está Almuerzo de Negocios. Lo prometido es deuda y habíamos dicho que vamos a estar horas, vamos a estar compartiendo con ustedes en este su programa Almuerzo de Negocios. Pedirle, pedirle a las personas que nos están escuchando que estoy escuchando doble, Rafael. Llamen y nos retroalimenten de cómo se está escuchando en el aire a través de las redes sociales, porque bueno, esto es un invento, esto es algo que no lo habíamos hecho nunca. Nuestro control, Nelson Suárez, está desde su casa controlando la consola en este momento, Rafael Fernández en su casa. Aquí estamos. También en mi casa, tengo una oficina aquí en mi casa, que es donde estoy en este momento. Y bueno, por aquí vamos a tratar de hacer este programa del día de hoy. Tenemos que acatar las recomendaciones de los profesionales de la salud, de los infectólogos, de las autoridades de salud de la República Dominicana, que nos han pedido que nos mantengamos en nuestros hogares, que tratemos de exponernos lo menos posible. De hecho, en el día de ayer, por lo que puedo, por lo que pude saber, Rafael, tú tienes un poquito más de información. Se estuvo haciendo un operativo de desinfección en todo el edificio que involucra Teleradio América. Estudio 88.5, Neom 89.3, todos los estudios de televisión de Teleradio América, Canal 45. Y bueno, en este momento no hay absolutamente nadie en el edificio. Todo el mundo está en su casa. Y es un poco la creatividad y los conocimientos tienen que salir a flote. En estas situaciones tan engorrosas. Y fíjense cómo estamos tranquilamente en el día de hoy haciendo este programa y la cabina está completamente vacía, Rafael. Claro que sí. La buena tarde a todo el público de Almuerzo de Negocios. Pedir la comprensión de todos nuestros fans, de todos nuestros seguidores, ya que como bien decía Rabelo, estamos, diríamos que prueba y error con relación a todo esto. No habíamos realizado un esquema de programa de esta forma. Los esquemas anteriores siempre eran con personal en cabina, es decir, con colaboradores, con la parte del Chief Master Control. Aquí no, aquí todo es remoto desde la casa. Estamos auxiliándonos de redes sociales como Instagram para que nos sigan, que estamos haciendo un live desde aquí. Y vamos a estar intentando llevar en nuestro espacio a través de estas vías. Como bien dice Rabelo, la planta televisora Teleradio América, conjuntamente con sus emisoras, realizó una jornada en la cual contrató una compañía y se produjo una especie de fumigación, si pudiéramos llevarlo a desinfectar el edificio. A resicompleto. Esto, si pudiéramos decirlo de alguna manera, tiene una especie de resaca de unos días para que todo tome de nuevo el curso anterior y ya estaremos quizás un poquito más, diríamos, que normal en los próximos días. Mira, agradecer a la Asociación La Nacional el auspicio de nuestro espacio como cada día. Como todos los lunes vamos a tener informaciones tanto en el plano local como internacional en la parte de negocios, haciendo un clic muy especial en publicidad con Erika Valenzuela, que la tendremos a través de la vía remota dentro de un ratito, ya en la segunda mitad de nuestro espacio. Acostumbradas a secciones, innovación al instante, tendremos nuestra portada de negocios y un capítulo bursátil que cada día más genera mucho interés porque independientemente de este tema de salud, la economía es vital, Rabelo, para estos días y lo que está ocurriendo internacionalmente y lo que está ocurriendo localmente. Así que vamos a estar revisando todo esto. Las vías de contacto las sumamos todas a lo que es redes sociales. No estamos tomando llamadas, como ya explicamos, estamos desde las casas y estaremos contentando sus inquietudes a través de redes. Váyanse al Instagram, estamos haciendo un live, por ahí podés escribirnos y por ahí mismo les respondemos. Claro que sí. Rafael, pediste, ya lo hice por aquí para evitar que se oiga doble voz, que le bajes el volumen a tu celular lo máximo que puedas. Vamos a ver cómo podemos salir adelante con este tema. Ahora me dice Nelson Suárez que se acaba de ir la luz en su casa. No relajes. Un saludo al sur, donde quiera que esté, el que sube el switch. Vamos a ver, déjame ver cómo puedo ver con Luis Comas lo que podemos hacer para seguir adelante. Pero la verdad es que está... Está complicado el tema. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, Rafael, es importante... Voy a hacer unas recomendaciones en este momento y en este inicio del programa, en lo que vamos viendo las diferentes noticias que se van haciendo, pero creo que esto es una información que es válido que la compartamos. Mucha gente en el supermercado en este momento. Mucha gente que está yendo de su casa al supermercado a comprar provisiones. Comenzó la semana. Entonces, importante que cuando vayas al supermercado, si te es posible, no necesariamente la mascarilla, porque ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es necesario usar mascarilla si usted está sano. Pero si usted quiere ir un poquito más seguro, a lo mejor se pudiera poner unos guantes. Que no tienen que ser unos guantes de cirujano ni nada, pero unos guantes para no tocar directamente las cosas. Pero lo más importante es que cuando usted llegue a su casa, todos esos productos que usted compró, usted los saque de la funda, donde alguien los pudo haber tocado. Lo que pueda lavarlo, lo lave. Lo que pueda desinfectar, lo desinfecte. Hay cosas que usted la va a poder lavar con agua y jabón, hay cosas que usted la va a poder, pues, desinfectar con manitas limpias, con algún lisol, o algún spray desinfectante que usted tenga. Que deje los zapatos fuera de la casa. No entre con los zapatos, porque de repente usted tiene niños, o usted se tira en el piso con frecuencia en estos días. Deje los zapatos fuera de la casa y después usted los busca y le lava un poquito las suelas. Y también importante, Rafael, que si le es posible, usted inmediatamente coja la ropa con la que llegó a su mercado, la eche a lavar y se bañe completo de pieza a cabeza. De esta manera, pues, usted está reduciendo las posibilidades, al mínimo, de haber sido contagiado. Ni hablar de que mientras usted esté en el supermercado, usted no puede ponerse la mano en la boca, ni en la nariz, ni en los ojos. Así que, nada, esas son un poco las recomendaciones que estamos haciendo para el supermercado, que hay muchos expertos que dicen que es un lugar que en este momento es de alto contagio por la cantidad de personas que van. La gente está tocando todo, está tocando los productos, agarra un aguacate, lo pone, agarra unos plátanos, vuelven y lo pone, entonces usted no tiene manera de saber quién tocó ese producto. Y es importantísimo que usted se cuide, no solo para usted, de repente usted es una persona joven, saludable, le va a dar el coronavirus, no va a pasar nada, pero están sus padres, están sus hermanos, que quizás pudiera tener una condición que lo hace un poco más vulnerable en todo este tipo de temas, Rafael. Rafael, yo no sé si le dimos la gracia a nuestro patrocinador principal. Sí, ya le dimos la gracia a la Asociación Nacional, agradecer el auspicio como cada día y siempre de la mano de todo lo que realizamos y al mismo tiempo recordarle al público las distintas vías. Estamos en un live a través de nuestra cuenta de Instagram. Puedes seguirnos a través de las diferentes redes sociales, tenemos nuestro canal de YouTube. Así que solo con el nombre del programa puedes estar haciendo contacto con nosotros. Nuestra aplicación, que ahora la tenemos para este App Gallery de Huawei, la puedes descargar desde tu dispositivo totalmente gratis y estamos en Android y en iOS. Así que ahí está, tremendo, tremendo esta plataforma multimedia que hemos preparado para ustedes en el día de hoy y dándole cuenta que es bien necesaria debido a que lo que estamos pasando en estos tiempos no es nada sencillo. Así que puedes ubicarnos a través de estas distintas redes y darnos seguimiento por ahí. Claro que sí. Déjame ver, Rafael. Sigue conversando con nuestro público. Déjame ver cómo, porque creo que Nelson se le fue la luz. Sí, eso. Y de repente, si tenemos que tirar los comerciales de aquí, tú sabes que yo no tengo problema con eso. Yo estoy ready para lo que sea. Vamos a lanzar los comerciales desde ahí y al retorno venimos con informaciones para nuestro público. Así que, pidiendo las excusas de lugar, ya que son momentos bastante, la gente entiende, son momentos bastante complicados, pero estamos haciendo el esfuerzo por llevar nuestro espacio a través de las distintas vías, Ravelo. Perfecto. Déjame entonces ver, déjame ver, voy a hacer una prueba, señores. Yo no sé si esto va a salir, si esto va a quedar bien, pero vámonos a un break comercial. Sabrá bien si suele este break comercial. Por favor, nos vamos a quedar aquí en vivo, en Instagram, para decirle a la gente si se escucha bien. Cuando nos vayamos al break comercial, por favor, Rafael, ponle mute a tu Skype allá para que nos escuche. y entonces venimos de inmediato, señores, estamos en almuerzo de negocios. Esto se llama desde la casa y sin luz. En el caso de nuestro hermano Nelson, que se le ha ido la luz en su hogar y que ahora estamos a la deriva en el mar de la cabina de estudio 88.5. Venimos ahora mismo, no se muevan. Gracias. Gracias. Gracias.